Que lo difícil es nuestra historia, que siempre vuelve a empezar. No te preguntes si vuelvo, tal vez no vuelva jamás. Luz de vida que será de este frágil amor, será como nacer de tu cuerpo tendido tan cerca del mío. Luz de vida que será de este frágil amor, será como nacer de tu cuerpo tendido tan cerca del mío. Luz de vida que será de este frágil amor, será como nacer de tu cuerpo tendido tan cerca del mío. Luz de vida que dirá de este frágil amor, será como nacer de tu cuerpo tendido tan cerca del mío. Luz de vida que será de este frágil amor, será como nacer de tu cuerpo tendido tan cerca del mío. ¿Cómo nace ver tu cuerpo tendido tan cerca del río? Luz de mi vida, ¿qué será de este frágil amor? Si eres yo, ah, no creo que de mañana tal vez tú me jurés Nada es perfecto mirar más, pero es todo lo que puedo ver más Somos que esta noche, para amar, para amar Luz de mi vida, ¿qué será de este frágil amor? Será como nacer ver tu cuerpo tendido tan cerca del mío Luz, Luz de mi vida, ¿qué será de este frágil amor? Si esto, amándote, de mañana al momento estaré Sur la parte aquí Luz de mi vida, ¿qué será de este frágil amor? Luz de mi vida, ¿qué será de este frágil amor?